Hola, soy Beremín Enfermin, soy un enviado de Dios Todopoderoso ya que él mismo me lo dijo un día. Fue en una noche de alcohol y de pasión mientras me inventaba la felación sagrada de María. ¡Qué enfermo que estoy! Si no crees en mis mentiras eres un hereje y Dios Todopoderoso que soy su enviado te va a castigar. Pues ahora me doy con la sorpresa que José Alfonso Bejón le dice a la gente que el toroide es una mentira de los payos olvidándome claro está que toroide significa ir al círculo es que no se lengua y me invento cualquier cosa. Este en la vive le habla de un gran torbellino para formar la vida y de eso no me acuerdo para insultar al gran ave y solo digo lo que me conviene. ¿No te das cuenta lo subnormal y mentiroso que soy por pura endidia al gran ave? ¡Maldito Henry! Me la pagarás por defender al gran ave que no crees en el Mesías a pesar que hizo un video el gran ave donde dice que Alexandre Eleazar es el Mesías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es todo un personaje, Fermín. Si yo lo ayudo a tener visitas, bueno, con estos videos me parece genial. Bueno, yo tampoco tengo tantas visitas. Ya quisiera tener un poco de las visitas que tiene José Alfonso. Pero, o sea, ir a insultar al gran ave es algo que yo jamás haría. O sea, ir a decirle que deje de hacer videos, que deje hablar de Eleazar. Él es el que nos dio prácticamente baldeando y nos dio a Eleazar porque antes de eso no lo conocíamos. Yo entré una vez a la página de Eleazar pero yo sentí que era muy raro para mí en ese tiempo leer eso. O sea, llegué antes sin saber qué era, ¿no? Porque siempre me gustaba esto de los íberos y las lenguas, cómo se traducían las lenguas y cuestiones así, ¿no? Pero, bueno, José Alfonso, lo primero que hice fue comprar su libro en PDF para saber de qué trataba, ¿no? Y de ahí, el siguiente libro que leí fue el Endánic, ¿no? Es cierto que Alman ya no cree en Alman en que Eleazar es el Mesías, a pesar que le hizo todo un libro, ¿no? Sin Alman no sabría y tampoco de cómo se llamaba el de Ande, ¿no? O José Alfonso. O sea que es importantísimo esta gente que habla de Eleazar de alguna manera, ¿no? Hasta el mismo Fermín tiene esa importancia dentro de todo esto, ¿no? Pero el problema es que Fermín se le ha ido con hablar de esto de la Federación Sagrada es demasiado. Debería retractarse y dejar de hablar de eso, ¿no? Porque yo ya tengo copias de pantallas que se los voy a poner acá, que le han dicho a un chico. Ayer me puse, a ver, en la noche todos los videos de Fermín, a ver en qué estaba. Y le escribe esta barbaridad que está ahí, ¿no? Está ahí. Pero déjeme que se los lea allá. Vamos a ver, está en Telegram. Está en Telegram. Y se lo compartí a mi grupo de Telegram. Es un grupo muy selecto que está ahí, ¿no? Él dice, ¿no? Él le dice, tal vez algún día aparezca en su vida con B. Con B, no con B chica. Yo sé que él lo escribe así por esto del B, etc. No, no lo escribe con B chica, con V. Una Trinity. No sé qué es una Trinity. Que le pone una K en vez de una Q. Le haga una felación de cojones. Y le extraiga todo el, ya saben, un producto líquido ese que sale del hombre. Y se lo... Hasta la última gota. Eso es escrito por la misma página de Alejandro Magno. O sea, de la misma página. O sea, eso lo escribió Fermín. Entonces, el tipo está obsesionado con la felación. Debe ser porque ya a su edad, capaz ya no se ve con Paraguay, ¿no? Cuando no te ves con Paraguay, entonces, lo único que puede hacer una mujer con un viejito es hacerle esas cosas, ¿no? Es que miren lo que está acá. Me parece increíble. Y claro, como el mensaje de Alexander Iglazar no va a llegar distorsionado con difusores de esta calaña, ¿no? Valdeandes siempre ha tenido su manera particular de ver la historia. Él comprende que la liberación del hombre es a través de la economía. Y en parte es así. Cuando tú eres económicamente libre, o sea, tienes dinero, puedes ser más libre. Por ejemplo, no eres libre de dónde viene tu fuente de dinero. Si tu fuente de dinero viene del Estado o de algún sistema corrupto, entonces no eres libre porque tienes que estar con tu jefe. Pero la gente, por ejemplo, que hace contenido en Internet y recibe de su fan, es una persona libre. El dinero es libre. Porque es voluntariamente entregado por ella. Entonces Valdeandes tiene sus negocios de Bitcoin y todas esas cosas y está muy bien y él es libre de decir lo que sea mediante la manera en que YouTube le permita hacer esa difusión, ¿no? Entonces yo no sé por qué tienen una objeción el español con el dinero. O sea, es como que si tú de alguna manera tienes dinero o puedes producir dinero, ya eres malo, antemano. No, no, no. Tú eres malo si el dinero viene mal habido, no si viene bien habido. El difusor de la verdad, si consigue dinero a través de su fan, va a ser más libre en vez que lo reciba, no sé, la Iglesia Católica. Va a tener que hablar de lo que la Iglesia Católica dice o los mormones o los demás, ¿no? Es que no entienden ese concepto, ¿no? Solo entienden que es malo o igual dinero. ¿Por qué es malo hacer igual dinero? Pero, en fin, así piensan algunos españoles. Por eso son españoles, ¿no? Es parte de su cultura, ¿no? Estar viendo lo que hace el otro, estar de chismes y cosas así, ¿no? Entonces uno tiene que entrar a los chismes porque, bueno, es parte de su cultura, de su forma de ser, ¿no? Es parte de su forma de ser. Bueno, y Fermín lo está llamando a la gran expresión. Está llamando a una expresión que es irreversible, ¿no? Y yo le hago este video porque, mira, todo lo que he dicho ahí, hablando sobre él, es porque se vea, la imagen que yo lo veo, es parece un osferatu. Un osferatu. Alguien malo, alguien así, que sale en la cámara, así. Y te habla tonteras y está totalmente mal de la cabeza, ¿no? Es muy tóxico. Hasta diría que es mucho más tóxico que Goerrin. Imagínense, porque es demasiado, porque él quiere que todo el mundo cierre sus canales. Por lo menos Goerrin hacía lo suyo a pesar de todas sus mentiras, ¿no? Y ya está, ¿no? Y yo en particularmente le tenía mucha molestia con Goerrin porque él empezó muy bien. Y como todos los canales, hay muchos canales de los Beres. El Argonaut es un canal que tiene muchas visitas en este tema. Tanto sí como lo tenía Goerrin, ¿ya? Entonces, este... Y yo jamás tuve, nunca le dije a nadie sus videos, nada. Porque simplemente hablaba lo que es. Lo que Eleazar dice. Pero acá Fermín ya no dice lo que dice Eleazar. Habla de tonterías. Por ejemplo, habla del toroide que habla Baldeande. Y en el inicio de la vivele... La vivele. Dice. Misterio que nadie conoce y que se esconde en el corazón del gran torbellino galáctico del cual surge todo cuanto existe. Toroide. Torbellino. Y se han inventado una tontería diciendo de Baldeande, del toro, que toroide es ir al toro, ir al toro. O sea, a la plaza de toros. O ir al círculo. Porque toro en el principio significa círculo. Ahí viene la palabra toro. Ir al círculo, el toroide es ir al círculo, ir al círculo. Nada más. Es el gran torbellino galáctico. Las espirales en todo el mundo, en todo el globo, están representando a Ra entregando la semilla de la vida. Todos los toroides que vean es eso. Y eso es lo que hace Baldeande. Y por eso está a favor de lo que decía Eleazar. Porque eso fue lo primero que leyó el Endanik. Porque está también el Endanik eso. Que está en la IBL. Entonces, yo creo que él hace investigaciones para llevar a su envidia, a su rencor y todo lo demás. Me parece que está así. Me ataca a mí, me ataca a todos los canales. Creen que él es el único difusor. Como no puede competir contra los demás de manera normal. Tiene que ir a la pelea. A la pelea y a la mentira. Entonces, Fermín, yo más bien diría que... A ver, ya que tú mandas a cerrar los demás canales, tú cierra de verdad tu canal. A ti en el día te entumbó dos canales porque seas mentiras y barbaridades y estás moderno un poquito. Pero la verdad, deberías cerrar tu canal. Y con tu Efeo Fernando, Fernando o Juan, no sé cómo se llama, Fernández. Entonces, deja de mandarlo acá a mi canal. Porque lo que voy a hacer la próxima vez que escriba algo es bloquearlo. Porque yo no me hago problema. Yo bloqueo. ¿Ok? Dejen de mentir. Dejen de ensuciar. Y a todos los que les digo sobre los veris y los payos. Y sobre los difusores. Si ustedes quieren enterarse de la verdad. De lo que dice en los libros de Alexander Eliazar. Lean los libros de Alexander Eliazar. Y no se coman cuentos de cualquier persona que habla sobre este tema. Porque de todas maneras vamos a tener un sesgo. Siempre. Vayan a la fuente. Y después que lean la fuente. Bueno, vean los demás canales. Si están de acuerdo o no. O lo que dicen. Y ustedes dependen. Es el consejo que yo les doy. Por eso les decía. Lean el libro de los veris. Y van a ver que Goering está mintiendo. Luego que lo leyeron y lo siguen. Alexander, saben que Goering mentía. O sea, el que lee a Eliazar sabe que Fermín miente. El que lee cualquier cosa que sea de Eliazar. Puede comparar y ver que lo que dice Valdiandes son cosas. Que capaz está en la vivele. O que está en los veris. O que ha dicho Eliazar. Por eso que mucha gente lo sigue. Porque siente que dice la verdad. ¿No? En el caso de Goering. No. Él le dio la vuelta a la torta. Y su objetivo. Fue la gente que está en contra de Eliazar. Y no quiere saber nada de castigos. Y nada de... Porque nadie quiere ser castigado. Ni quiere tener un juicio final. Ni quiere que la luna les caiga en las cabezas. Nadie quiere eso. Yo no quiero eso. Pero es lo que nos cuenta. Y es así como nos cuenta. Si no se da. Si es mentira. Mejor para todos. Viviremos un mundo ateo. En la cual no existe castigo ni consecuencia. De tus actos. ¿Ok? Y ese es el mundo que capaz quieren muchos. No. No es un mundo que a mí me agrade. Nada más. Un gran abrazo a todos. Y no podía dejar de... Si es que Valdiandes no se defendió así. Bueno. Yo quiero defenderlo un poco a Valdiandes. ¿Ok? Chao. Muchas gracias. El libro Distroila ya está a la venta. Puedes adquirirlo en físico y en formato digital. En los comentarios o en la descripción del video. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición. Te pido que me dejes un like. O te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches. Valdiandes. Valdiandes. Gracias.